Oye bonita, déjame amarte Desde hace tiempo, yo te he querido hablar Tienes un ángel, que te acompaña Y eres tan linda, tan dulce y sinigua Eres mi encanto y mi adoración Y yo no puedo vivir sin ti Tú te has robado mi corazón Y es muy difícil vivir así Como quisiera verte feliz A cada instante juntito a mí Y así entregarte todo mi amor Y para siempre vivir feliz Por eso, quiéreme, amame Aunque sea un poquito, mírame, bésame Quiero estar contigo Déjame darte amor Yo te necesito Por eso, quiéreme, amame Aunque sea un poquito, mírame, bésame Quiero estar contigo Déjame darte amor Yo te necesito Y ya no puedo más Hoy, 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 hoy Tienes un ángel, bésame, bésame, bésame Oye, bonita Eres un ángel, bésame, 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 bés Y yo no puedo vivir sin ti Y te robaste mi corazón Y es muy difícil vivir así Y yo quisiera verte feliz A cada instante juntito a mí Y así entregarte mi corazón Y para siempre vivir feliz Por eso quiéreme, amame Aunque sea un poquito Mírame, bésame Quiero estar contigo Déjame darte amor Yo te necesito Por eso quiéreme, amame Aunque sea un poquito Mírame, bésame Quiero estar contigo Déjame darte amor Yo te necesito Y ya no puedo más ¡Adiós! 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 ¡Adiós!